Con solo dos papas y tres huevos, tu cena estará lista. Esta receta es perfecta para cuando tengamos poco tiempo. Empezaré esta receta rallando dos papas medianas por el lado más grande del rallador. Una vez rallada, las dos papas las reservaré. Ahora, en un bol pequeño, agregaré tres huevos. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Ángela González desde Venezuela, también para Rocío Flores desde Ecuador y Valerí Tapia desde Perú. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Luego, condimentaré los huevos con media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una cucharada de perejil deshidratado. Finalmente, una cebolla cortada en cubitos pequeños. Y mezclaré muy bien para incorporar estos ingredientes a los huevos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, Me gusta las papas, para poder enviarte un saludo muy especial. A continuación, en una sartén voy a agregar un chorrito de aceite, y con la ayuda de un pincel de cocina lo esparciré bien. Enseguida añadiré las dos papas ralladas que tenía reservada y la voy a esparcir por la sartén con la ayuda de una espátula de cocina. Luego condimentaré con una pizca de sal. También con una pizca de pimienta negra molida. Taparé la sartén y dejaré cocinar a fuego mínimo por cinco minutos. Pasado los cinco minutos, ya nuestras papas ralladas están cocidas. Voy a agregarle la mezcla de los huevos que tenía reservada y lo esparciré por la papa rallada. Taparé nuevamente la sartén y dejaré cocinar por cinco minutos más o hasta que estén cocidos los huevos. Pasado el tiempo, con la ayuda de un plato, le voy a dar la vuelta, pero con cuidado para evitar quemarnos. Antes de tapar la sartén, le añadiré dos cucharadas de salsa de tomate y la esparciré muy bien. Gente, esta receta de papas con huevos es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Luego le voy a agregar tres lonchas de jamón cortado en cubitos bien pequeños. Además, le añadiré un poco de queso mozarella rallado, esparciéndolo por la sartén. Finalmente, un poco de perejil deshidratado encima del queso para darle un toque especial. Taparé y dejaré cocinar a fuego bajo hasta que se derrita el queso. Y ya nuestra cena rápida está lista. Hemos realizado una deliciosa cena con muy pocos ingredientes. Espero que realice esta receta en casa, aunque me gustaría que la calificara de 0 a 10, para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Cheunoa y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas.